¡Suscríbete! La Guzmá, la reina del rock Últimos capítulos Este viernes a las 6 y 30 de la tarde Por Panamericana ¡Vecina! ¿Qué detergente llevas tú? ¡Parsela, pues vecina! Porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante Y deja tu ropa impecable Y con un aroma delicioso Lo bueno se comparte Marsella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa ¡Compruébalo tú misma! Si vives en uno de esos climas que crean bendiciones Pero también humedad y muchos enredos Amarás bendito clima de Lima La nueva línea de cuidado diseñada Para ayudar a librarte del frizz Con extracto de mango, vitaminas E y B5 ¡Adiós frizz! Llegó el tiempo de nuestro pelo Amarás bendito clima de Lima Única como tu pelo y tu perú Descubre la colección ideal para tu pelo A solo un sol Clorox Ropa Combina su fórmula quita manchas Que remueve más de 100 manchas Con el poder de desinfectar tus prendas Llevas mucho más cuando eliges Clorox Ropa Llevas el poder quita manchas Con la desinfección imbatible Que solo un experto puede darte Cuando realmente importa Confía en Clorox Hay una gran diferencia entre un lomo saltado Y un lomito saltado O entre un arroz tapado Y un arrocito tapado Solo mayonesa a la cena Hace la diferencia en tus platos Haciéndolos aún más ricos Porque es la única que tiene ese toquecito de limón Que tanto nos gusta A la cena El rico sabor de casa Disfruta oportunidades únicas en restaurantes Todo abril Aprovecha un pollo a la brasa Más papas A solo 49 soles 90 en Norkis Exclusivo pagando con tu débito O CMR Banco Falabella El amor regala con Mami Bingo Que te trae 200.000 soles en premios Es este lunes 1 de mayo Los lunes, miércoles y viernes Podrás reclamar tus cupones de la semana Por la compra de tu diario Trome De lunes a domingo Encuentra tu cartilla impresa Al interior del diario Recorta todos los cupones Que recibas los lunes, miércoles y viernes Y pégalos en la cartilla Que sale impresa de lunes a domingo Para ganar Solo debes completar Una de las columnas del bingo Serán un premio de 20.000 soles Un premio de 10.000 soles Un premio de 5.000 soles 30 premios de 1.000 soles 1.400 gift cards de 100 soles Trome siempre te da más Haz la cuenta Y verás que solo Poet te da más Fragancias irresistibles Limpieza efectiva Y eliminación del 99.9% de virus y bacterias Y además Elimina el virus causante del COVID-19 Encuentra el mejor regalo para mamá En la venta Power de Falabella 40% de descuento En miles de productos de vestuario, calzado y accesorios Ingresa a falabella.com y encuéntranos aquí ¡Vecina! ¿Qué detergente llevas tú? ¡Marsella pues vecina! Porque con su espuma activa Tu lavazas dura bastante Y deja tu ropa impecable Y con un aroma delicioso Lo bueno se comparte Marsella es verdadera limpieza Y aroma para tu ropa Compruébalo tú misma Si vives en uno de esos climas Que crean bendiciones Pero también humedad Y muchos enredos Amarás bendito clima de Lima La nueva línea de cuidado Diseñada para ayudar A librarte del frizz Con extracto de mango Vitaminas E y B5 Adiós frizz Llegó el tiempo de nuestro pelo Amarás bendito clima de Lima Única como tu pelo y tu Perú Descubre la colección ideal para tu pelo A solo un sol En solo 48 horas 100 bacterias pueden convertirse en un millón Por eso Elige Clorox La única elegía probada Para la prevención del crecimiento de bacterias Por 48 horas Cuando realmente importa Confía en Clorox Después de un año y medio De relación con su amante Él se divorció Para casarse con ella Este viernes Y yo prefiero ser la amante No me veo siendo una ama de casa En algún momento Ustedes hablaron Sobre la posibilidad De que tú te divorciaras Y por qué no lo hablaron Antes de que tú digas Yo le quería dar esa sorpresa A ella no le gusta ser la esposa Si no Prefiere ser la amante Acércate a Rocío Este viernes a las 4 y 30 de la tarde Por Panamericana Vamos a presentar a Elizabeth Tenorio La reina del pan Que ya se encuentra con nosotros en el set Con el que tal cambio le ha dado Su aspecto Su luz Su cabello Su ropa Me dice producción No se cansa de decirme Que ha quedado espectacular Esta mujer Pero vamos a presentarla de una vez Y voy a darle la bienvenida A una nueva Elizabeth Tenorio La reina del pan Adelante Elizabeth Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Una modeladita Adelante Vamos a modelar Por favor Es tuyo el escenario Mujer Venga Que guapa Que guapa ha quedado Elizabeth Eres otra Muchas gracias Otra Decidiste hacerte el cambio radical Por acá muñeca Pero miren Miren Este es el Miren El después No sé si me ponen Antes Ahí está Pero miren Que tal cambio Esta mujer Tengo que agradecer A Fajas Vela Quien le regala Moderadores A Elizabeth Las mejores Fajas y moderadores Solo en Fajas Vela Gracias Fajas Vela Por hacerte presente En nuestra secuencia Además Quiero darle las gracias A Fátima Sutach Por hacerse presente Enviando accesorios Para que Elizabeth Pueda verse Aún más hermosa Aretes y accesorios Artesanales Hechos a mano Gracias Fátima Sutach Útiles y cuadernos Alfa Se hace presente Regalando a Elizabeth Útiles escolares Colores Plumones Cuadernos Y muchos más Productos De calidad Para su regreso Al instituto Porque personas creativas Son de Alfa Gracias Útiles y cuadernos Alfa También debo de agradecer A Jonathan García Empresario peruano Que radica en Estados Unidos Por apoyar Con un tensiómetro Oxímetro Y termómetro Digital Para Elizabeth Y pueda seguir avanzando En su carrera de enfermería Gracias Jonathan Por siempre Apoyarnos Cuando lo requerimos Representaciones Mirmar Regala ollas Para Elizabeth Representaciones Mirmar El mejor Waipe Del mercado 100% peruano Muchísimas gracias Querida Querida Elizabeth Me encantó verte Has quedado linda Y hermosa Y tienes ya Todos tus instrumentos Para que estudies Que Dios se bendiga Y me tengo que despedir Señores Me despido Nos vemos El lunes 13 punto de la tarde Chao Qué guapo Buen fin El lunes El lunes El lunes